Ok maes, también quiero un fuerte aplauso para el patrocinador de semifinales Con premio en la final, fuerte aplauso para Waffle Monkey Vamos maes, fuerte aplauso para Waffle Monkey Gente, vamos con semifinales Se viene un batallón en la tarima Bloodhawk vs. Musaix El formato va a ser de la siguiente manera Minuto, ida y vuelta totalmente libre Ok, los dos minutos Ok, se rifan maes para ver quién inicia Inicia Musaix Maes, shout out para Waffle Monkey que está patrocinando semifinales Joker, ya sabes qué hacer bro Maes, son semifinales, quiero energía, vamos Que cool Joker Maes, baes, 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 baes En dos, uno Para ser certero, soy de acero, hago lo que quiero Pero lo que doy manigas, yo soy cervero Entero, hago lo que quiero Se lo digo a capela, no es rapero Es diferente, yo soy certero Son referencias, yo soy sincero Después de esto, pisa el incienso Es un ritual, es el comienzo Denso, suena, entra la gema Que es lo que tengo, rapero, más candela Rela, rap, 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 rap Venezuela, suela, hago lo que quiera Este es como Coscu, pero como Cuscuyuela Esto es SMT, negro, es más rela De fila que es tranquila, este te aniquila Mira que Musaix es el killa Igual a la fila, este de pura Pero creo, no asimila Este no es Duracell, es de pila Como Gohan se escoja la paradoja Lo que tengo, bueno, este estilo arroja Eso negro, sí que se te nota Con tu cara, esta alfombra queda roja Última Dale lo track, esto que tengo para matar Me suena bueno, eres mi amigo Pero hoy no me vas a igualar No es al azar, lo voy a matar Suena muy bueno, no puede carar No, este campeonato, esta es mi nacional No, 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 a quien le pega el beat Porque esta es una basura Que yo sí le pego el free Vaya a mí, este no me dura Soy Cuscuyuela, basura Porque soy el príncipe de tu cultura ¡Ahhhh! ¡Más tímido y sencillo de que pana! ¡Ay! Este rapero a mí no me gana ¡No! ¡Que no soy rapero, me dice el pana! ¡Ay! Es con autotune y no entiende nada ¡Ay! Una canción ¡Ay! Que buen palo, va pa'l millón Pero luego lo veo en visualización Y Spotify no le da ni un color ¡Ja! ¡Oy! ¡Ey! Este no tiene nada pa' hacer ¿Qué, qué, qué quiere? Que le pegue de frente Pero de luego lo va a hacer ¡Ja! Yo voy para allá pues soy superior Él abrió sus manos porque es Cristo Redentor ¡Ay! Yo tengo todo el flow para Decirle este rapero que se para Porque a mí no me ve la cara Dice que le gana a Madara Todo con su mano de idara ¡Última! La mano le sopla las rimas ¡Sí! Pero de un soplido yo te mando fuera de esta tarima ¡Sí! Tu rima no es fina En guanas con machete Y el yo vergüenza en Lima ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso, batallón! ¡Mae! Este es un batallón ¡Fuerte aplauso, mae! Ok Minuto libre De ataque Black Hawk Joker, suelte lo que no se apague la energía, mae Ey, 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 ey Estos son semis Dice En 3, 2, 1 Yo Él no me puede ganar Yo vengo de otro planeta De hecho llegué aquí en cometa Lo utilizaba de patineta Y me dejó muy claro la altura de mis metas Yo Me dijo, lo vas a lograr Yo le dije, no tengo tiempo para llorar El año pasado casi me iba a retirar Pero la vida me dio una segunda oportunidad Y yo nunca la desaprovecho De hecho Hecho Y el segundo palpecho Es Pablo Escobar, este de hecho Porque en su trecho Está muriendo desde el techo ¡Ay! ¡Fuck! Estoy matando Este es random Yo soy grande No me agrando Él se agranda como tantos Que vienen a ganarme Y se van llorando ¡Guay! Todo lo mismo También es un ridículo Estamos pasando el capítulo Lo que yo digo Se convierte en versículo Yo sí vengo a ganar Yo soy dueño de este título Última Es fácil mi bro Pero sí lo voy a dejar destroyed Vengo en modo Eminem en Detroit Es fácil ser campeón nacional Cuando no estoy Vodo Eminem es un recreo Lo que yo te tiro, negro Eso es feo El trofeo es su deseo Yo no quiero un trofeo Quiero un futuro que aún no veo Es diferente Negro lo que tira Hago que llore No entiende que este es mal Que ella mejore Dice que me pega al pecho De hecho es con sombrilla Se mata como en un anime gore Esto es lo que tengo Hago yo que llore Le pido que sus barras Que su flow se lo mejore Usted es de los anteriores Es que no compara su historia con Milore Eso es diferente Que es lo que tiene Por eso rapero no le conviene No se sostiene Yo rapeo de lunes a viernes Este rapea convienes Con quien le conviene ¿Quién viene? El de los bienes ¿Y quién los tiene? Los tienen ellos Son los papeles Es lo que quieren No son ustedes Este rapero no es Goku Yo soy Gohan Matando a los L's Última ¿Le duele? Esa es diferente ¿Adivine qué? Mejor le pido yo que vuele Pero de la compa Yo me llevo el avión Porque ese es mi sazón A usted le duele ¡Tiempo! Así iniciamos semifinales Batallón Ok Moonshikes a la izquierda Black Hawk a la derecha En 3, 2, 1 Black Hawk Fuerte aplauso para Moonshikes 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 ¡Suscríbete al canal!